Muy bien, estamos en la Quinta de Valle. Mi nombre es Claudia, soy la directora de la Escuela 355, que comparte el predio con El Jardín 352, con la directora Lourdes. En estos días recibimos una donación de juegos que viene a disponer de más recursos didácticos, como este que tenemos aquí, en un predio que es sumamente importante para nuestros niños y nuestras niñas para jugar, para recrearse, para ser amigos, para disfrutar de este espacio maravilloso que tenemos. Así que estamos muy contentos con los nuevos juegos y a seguir creando espacios para que la niñez sea feliz y aprenda jugando.